Nosotros estamos en la sección del aire, por eso nos dieron escuchar música o aire acondicionado, preferimos aire acondicionado. Es decir, el calor está un poco fuerte. El calor está un poco fuerte. Estamos en el Paladar Los Mercaderes, en el centro de La Habana Vieja. Y sí, está recomendable, bueno, al menos la entrada. Es esto lo único que quedó del segundo platito de bolitas como crocantes de malanga. 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 Y además como un tipo papa, es de la familia de la papa. Sí, son fritas. Malanga pidió un tucola. Y los demás pedimos cristal y un bucanero. Pero ya está. Bucanero. Bucanero y esta es cristal. ¿Qué es cristal? Cristal. Bucanero y esta es cristal. Saladí. Bucanero. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.